En la Soke vamos a hablar de los cinturones de uniforme de velcro. Se metería por esta anilla, entonces la torsión se quedaría en la anilla. Y luego consta de un cinturón exterior con velcro duro, el velcro macho que se le llamaría, para que pegue con el velcro interior. Decirte que estos cinturones vienen desde la talla XS hasta la 5XL, para todas las medidas. Y la hebilla tiene triple cierre de seguridad. Aparte de estos dos, otro en el medio. Es muy bueno para que cuando te agaches no salte la hebilla. Es muy difícil que salten los tres puntos de seguridad. Deciros que el cinturón exterior tiene 5 centímetros de ancho, que es para que entren todas las fundas o colocadas en seguridad privada y en las fuerzas de seguridad celestad.